hola amigos como están estoy aquí en el mirador de la torre latino fíjense que aquí abajo se ve y bueno amigos este por acá se alcanza a ver y más transitada de la ciudad de México que es la calle de madero se alcanza a ver ahí al fondo el palacio la catedral incluso bueno aquí simple vista se ve ahí un puntito que aquí se ve que por cuestión óptica es el peñón creo y bueno se ve un poquito de broma es un día nublado está lloviendo o está subiendo contenido amigos recursos de la ciudad suscríbete